¿Qué es el acuerdo de 3.000 pesos? No hay reuniones ni nada por el estilo, pero se van a hacer una reunión virtual, como se dice ahora. Estamos haciendo toda la paparea para cerrarlo ya legalmente. Pero ya está el acuerdo formado todo, hasta el punto, ¿no es cierto? Supermercado Caracol, estos 3.000 pesos ya se los efectivizó el día viernes a los empleados con un bono en mercadería. Y el supermercado Luconi se los efectivizó también el viernes con un depósito de 3.000 pesos a cada uno de los empleados. Y el centro comercial, bueno, se encarga de la parte que le compete a ellos. Se trata de un bono, Flavia, un bono de 3.000 pesos, se dice solidario. Va puramente y exclusivamente para los empleados que han estado trabajando en actividad durante esta cuarentena. Aquel empleado que no fue a trabajar por las razones que sea, que ha estado enfermo, lo que sea, todo, ¿no es cierto? Él no lo cobra, obviamente, ¿no es cierto? Es el que tuvo expuesto a la situación, digamos. Así que, bueno, bienvenido sea para ellos y que nos hagan saber el que no lo paga directamente. Bien. En este sentido, es un bono único, quiere decir que se sostiene solamente en este tiempo de cuarentena. ¿Se podrá volver a repetir este gesto si esto se extiende? ¿Qué pasa con el mes de mayo, cuando tengan que cobrar abril? Bueno, la pregunta tuya. Nosotros en este momento lo hicimos como bono único, ¿no es cierto? Por única vez. Pero bueno, yo hablando con ellos directamente, en su momento les dije, bueno, por el momento es por ahora, les digo. Pero si esto sigue, nos tendremos que sentar nuevamente a charlar, ¿no es cierto? Porque esta gente va a seguir expuesta. Cabe acotar, Flavia, ¿no es cierto? De que, porque por ahí, ¿no es cierto?, se confunde la gente y dicen que son los supermercados, no más los que los tienen que pagar. No, acá lo tienen que pagar todos los comercios, todos los comercios que han tenido abiertos, ya sea ferretería, un call center, una verdulería, lo que sea, todos los tienen que pagar. ¿Por qué te hago esta aclaración? Porque me están llamando continuamente, a mí me corresponde, a mí no, ¿entendés? Porque es como que el fuerte siempre es el supermercado, pero el empleo que está trabajando en otros comercios también tiene el mismo derecho. En este sentido, el caso que ya se conoce, que lo hizo efectivo, puntualmente es Caracol y Luconi, pero faltan los otros comercios que han estado abiertos durante este tiempo que lo efectivicen. Sí, 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 nosotros en esos comercios, bueno, vamos a tener a cuenta gota, por decir, ¿no es cierto?, los comentarios, si se lo pagaron o no se lo pagaron. En estos comercios, bueno, es más fácil enterarse a veces, ¿no es cierto?, porque mayormente la cantidad de gente. Pero bueno, nosotros tenemos en las redes el número de teléfono de un WhatsApp, Facebook, cualquier consulta que tengan que hacerlo, que lo hagan por esa vía, para canalizar, ¿no es cierto?, cualquier duda que tengan, si no lo llegaran a cobrar. ¿El Centro Comercial e Industrial, en este sentido, qué papel opera en cuanto a esta gestión o a esta tramitación? No, le pareció muy buena predisposición de parte de la AGEC salir a gestionar este bono, porque en ciencia cierta este bono fue gestionado por parte de la Federación a nivel nacional con las grandes cadenas. Y obviamente, como nosotros no tenemos comercios nacionales, salvo el BEA, que el BEA sí cobró ese bono que viene a nivel nacional porque viene de la mano de Jumbo, todos los otros empleados de comercio quedaban a la deriva. Entonces tuvimos que salir a gestionar todo y le pareció muy buena la predisposición al presidente del Centro Comercial y se ayornó también, ¿no es cierto?, lo que se habían ayornado los otros comercios y bueno, lo va a firmar obviamente también.